hola que más cómo estás espero te encuentre súper bien tu dispositivo Xiaomi va lento y has desinstalado aplicaciones que pueden ocasionar la lentitud el problema de rendimiento y nada que avanza tu dispositivo pues sencillo recientemente pues con las recientes actualizaciones hemos visto mejoras y en algunos dispositivos lamentablemente pues no se han aplicado estas mejoras y sencillamente pues aquí en el apartado de seguridad nosotros vamos a encontrar en el limpiador de nuestro dispositivo aquí vamos a encontrar que hay aplicaciones que lamentablemente se eliminan pero dejan bastante uso en la memoria caché y también aplicaciones que se actualizan dejan bastantes archivos ahí temporales y esto pues lo podemos eliminar con toda confianza en algunos casos tú puedes tener quizás de pronto el almacenamiento mucho más ocupado que el mío y sencillamente pues esto influye bastante también el caso del tema que tienes aplicado aquí estamos recomendando temas para nuestro dispositivo Samsung Xiaomi dependiendo la marca bueno de los que yo tengo Samsung Xiaomi son los que te puedo recomendar actualmente en Xiaomi hay un tema aplicado que yo te voy a recomendar bastante bonito aquí voy a irme directamente a mis cosas y en temas aquí tengo uno que se llama blue tiger es un tema bastante bueno tiene iconos predeterminados y también acá una imagen de fondo muy pero muy buena la verdad pues sencillamente este tema es muy agradable tenemos acá lo que viene siendo también podemos mirar que obviamente pues tiene un la imagen de bloqueo es estática yo recomiendo siempre las imágenes estáticas para tu dispositivo Xiaomi pues de bajos recursos te va a ayudar bastante también hay otras funciones que vamos a estar explorando en unos próximos vídeos espero que te encuentres súper bien y esto se ve que va a acelerar tu Xiaomi de una forma bastante considerable ok Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo